Lo que yo estaré platicando es un poco sobre el involucramiento social, es decir, de la gente, y sobre este pensamiento sistémico que me parece fundamental ahora que hablamos del cambio climático, pensando en que todos nuestros esfuerzos entre disciplinas y más allá de las disciplinas, pues tendría que estar enfocados al diseño, planeación, diseño y construcción de un hábitat sano. Y básicamente se trata de platicarles sobre la relevancia de la participación ciudadana para planear, diseñar y activar proyectos integrales que tienen que ver con todos los soportes necesarios para vivir en paz y en balance con nuestra madre naturaleza, que mitiguen los impactos de la actividad humana sobre los sistemas naturales que nos dan vida. Yo presentaré algunos ejemplos de involucramiento social como muestra de lo que hemos trabajado y que es un tema que relacionado a nivel internacional tiene que ver con, otra vez, el involucramiento ciudadano, en inglés conocido como el Civic Engagement, y un proyecto que nosotros hemos desarrollado poco a poco como una herramienta de involucramiento. Le llamamos Célula para el Bienestar y las Oportunidades y pues la intención es platicarles un poco cómo se planteó, a partir de qué premisas, cómo se ha implementado y cómo nos ha servido justamente para ir más allá de la sustentabilidad. Por muchos años hemos platicado de la sustentabilidad como uno de los objetivos. Sin embargo, hemos aprendido que la sustentabilidad no es el fin, sino más bien es la excusa. Así como una estrella en el firmamento que nos orienta, así la sustentabilidad, creo que es un referente importante que tiene un objetivo superior y que es ver cómo establecemos un balance entre nosotros, los seres humanos y la naturaleza, pues para prolongar un poco más nuestra existencia en la Tierra, ¿no? Y de qué cosas son las que estaríamos nosotros o deberíamos estar haciendo en cada una de las disciplinas para establecer ese balance. Concretamente nosotros, pues tendríamos que estar pensando en el espacio público, en el hábitat construido, sabiendo o en el entendido de que para llegar a ese balance, pues tenemos que generar una conciencia en quienes habitamos este mundo, ¿no?